Bueno, esto ante el anuncio que hizo la Agencia Internacional de Calificación Financiera FIT, donde colocó la nota de la deuda soberana de Argentina en default parcial, al considerar que el país incumplió pagos de sus bonos discount al final del periodo de gracia del 30 de julio. Este anuncio se produce luego de que Argentina no pudiese pagar un tramo de 539 millones de bonos reestructurados en 2005 y 2010, a raíz de un bloqueo de la justicia federal estadounidense por litigio con fondos especulativos.